Bueno, pues, hoy estamos en la segunda sesión de nuestra actividad, Psicoanálisis y qué decide el fin. Y en esta ocasión la conversación será entre Fernando Barrios y Fernando López Laje. Y el título de la conversación es Hacia un mundo inhumano. Así que, bueno, ya los dejo a ustedes para ti. Bueno, gracias Elena. Y nada, es una alegría, de verdad, recibir a Fernando, bueno, con quien además me une una amistad y una práctica artística y de aprendizaje ya de un tiempo. Fernando López Laje es artista, es curador, es director de la Fundación de Arte Contemporáneo aquí en Uruguay. Es docente además en la misma fundación, desarrolla el programa de formación permanente y realiza clínicas de estrategia conceptual. Ha publicado dos libros, pero me consta que no van a ser los últimos. El color fármaco, una mirada desde la práctica artística en 2018, y en 2021 publica con la misma editorial Mad Maxismo. Bueno, ha expuesto regularmente desde el 88, ha expuesto numerosas muestras y exposiciones, bueno, precarias en el Espacio de Arte Contemporáneo, junto a Munir Fatmi, Francis Salis y Diego Velasco, en Galería Zipas, Back to the Future, Manantiales 2020, estructuras postprimarias en el subte, abstracción en Galería Zipas 2015, bueno, hizo una muestra individual súper interesante en el 2014, bueno, pero estos son solo algunas de las muestras y exposiciones que claramente son muchas más. Yo tuve la suerte de que Fernando me invitara para hacer la presentación de dos de sus libros. Decía que tuve la suerte de que Fernando me invitara para hacer la presentación de dos de sus dos libros, y bueno, sería muchísimo lo que se podría decir de la práctica escritural de Fernando, además de su práctica artística. Para empezar voy a mostrar los libros. Este es uno, el color farmacón, y este es el último, que es Mad Maxismo. Solamente voy a decir algunas cosas muy breves, pero, por ejemplo, en el color farmacón, a mí me parece que Fernando, no sé si él va a estar de acuerdo, pero yo creo que inaugura una práctica crítica con el color sumamente interesante. Claro que él se inscribe en una genealogía en relación al tema del color en el arte, pero me parece que como práctica crítica y crítico-política y teórica, me parece que realmente él inaugura esa práctica, donde el color, bueno, lo de farmacón obviamente viene de Derrida, en el sentido de algo que tanto puede curar como envenenar, y en el caso de la práctica de Fernando, el color farmacón tiene como un aspecto situado que tiene que ver con la utilización del color que hicieron los artistas en la salida de la, los artistas más jóvenes en la salida de la dictadura uruguaya, y tiene un aspecto, bueno, más, no sé cómo llamarle, más global, pero también desde un sur global en todo caso, que tiene que ver con una perspectiva decolonial respecto del color, en el sentido que el color pasa como a independizarse de las propias teorías del color, de las propias teorías de la pintura, y de las propias teorías psicológicas respecto del color, y el color pasa a ser un elemento que envenena el cuadro, que lo lleva hacia su goce, hacia su sufrimiento, lo pone en crisis, y pone en crisis también la mirada de quien asiste a ese color, ¿no? Bueno, podrían decirse muchísimas cosas, es súper interesante el libro, en el caso de los dos libros, me parece que con solo leer el índice, uno tiene una idea de la cantidad de sesgos y de miradas críticas que Fernando incorpora a este texto, por ejemplo, el color fármaco, leo un poquito del índice, perdón, la praxis, el texto, lo inerte, el territorio, el pigmento, el blanco, la forma, el poparte, el realismo capitalista, la escritura, las teorías, el paradigma ocular centrista, el color, bueno, el color protagonista, de colonialidad, etcétera, etcétera, es decir, es de diferentes sesgos que Fernando ingresa, y lo mismo ocurre con Mad Maxismo, que es su segundo libro, donde yo lo que le proponía es que es una suerte de texto collage, digamos, es un texto múltiple, polifónico, aunque es una única voz que en principio podría ser una única voz que agencia otras voces, y donde Fernando hace ingresar, por lo menos en el campo, hace ingresar francamente en el campo del arte, porque en realidad él mismo va a mostrar ahora que estas perspectivas y estos discursos hace rato que permean el campo del arte, hace ingresar, digo, todas las advertencias y los discursos críticos que el arte contemporáneo incorpora hoy, así por ejemplo, para leer algo del índice, la naturaleza de las antropotécnicas de Sloterdijk, lo cefálico asignado por el especismo, el antropoceno, la ideología de la naturaleza, los cosmistas rusos, el niño abandonado del futuro, lo postdigital, el antropocentrismo de construcción, el humanismo, la verdad y la belleza en tensión, una ilustración desantropocentralizada, como pregunta, es decir, solamente esto para mostrar que me parece que Fernando realiza realmente una práctica artística crítica y eso nos abre a las, los, los artistas, una posibilidad de operar de otro modo en el campo del arte y no solo, por eso que nos resulta súper interesante también desde el campo de psicoanálisis y es algo que Fernando nos va a plantear hoy, así que sin decir más nada le dejo la palabra a Fernando y nada, le agradezco de vuelta que nos acompañe hoy. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por querer compartir este espacio para divagarnos un poco, el arte tiene como esa posibilidad, ontológicamente nos da la posibilidad de poder pensar desde lugares más marginales y me parece que es justamente un poco eso, la idea que va a atravesar un poco la presentación que voy a hacer hoy, esto que tiene que ver con este futuro inhumano, porque obviamente inhumano está referido a a lo que no está dentro de lo que podríamos considerar por un lado humanismo y también a todo lo que está relacionado con lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías que van incorporándose no solo en nuestro cuerpo, cerebros, organismos, sino también en el en el en el habitar, el habitar cotidiano, el habitar del planeta y va de alguna manera generando sin que nos demos cuenta porque todavía no existe una distancia histórica como para poder hacer una caracterización clara este bueno una salida creo, está pasando algo que todos estamos sintiendo y no podemos ver bien, entonces se me ocurrió hacer una presentación que voy a compartir pantalla ahora y mientras mientras les voy mostrando algunas imágenes les voy a ir leyendo esto que traje en un momentito que tengo que abrir el keynote de acá ahí estoy y bueno como les decía les presento estas imágenes esto que voy comentando comentando y cualquier duda me avisa no se escucha o algo voy a sacar esto de acá porque no me ha dejado ver bien ahí estamos ahí se ve bien ok bueno entonces esto de que tiene que ver con el futuro humano lo planteo algunas imágenes sobre estas reflexiones que me gustaría compartir por ejemplo pensar accionar una hipótesis sobre el futuro nos trae a la mente la pérdida de la utopía fallida la del hombre nuevo de fines del siglo XIX y del siglo XX del modernismo digamos un grupo de ideas que vienen apegadas desde esa época y que siguen delimitando el pensamiento estemónico en este siglo XXI su futuro se acerca a una zona de especulación y pensarlo desde las diferentes formas del arte y sus sistemas puede llegar a ser una herramienta posible pues casi siempre el arte huye del camino de la certeza el arte es una pregunta que plantea reflexiones y por lo tanto podría ser un lugar posible desde el hacer y también desde donde se produce pensar los futuros también alude a pensar las diversas cosmovisiones y eso hace que no se vislumbre un paradigma nuevo o una situación única que suplante la actual como tanto se teme de incierto como premisa entonces es un buen camino para plantear esas hipótesis esto de carátula de Timur Sikhin es un artista de origen mongol alemán y estadounidense y también vinculado con con los originarios mexicanos también es múltiple digamos su manera de ver el mundo y es un artista muy interesante muy joven además que plantea estas situaciones complejas como esta que tiene que ver con una instalación donde la naturaleza se convierte en una obra inmersiva o una instalación donde el público transita digamos y la tecnología forma parte de eso y hablando de espejo como hablamos al principio en esa pantalla que se ve ahí en el medio de esa especie de isla hay un circuito directo donde la cámara toma a los espectadores que se reflejan también en esa pantalla en esa especie de nuevo paisaje digamos volviendo al tema del incierto y la certeza la artista china Cao Fei plantea que la certeza se ha convertido en un nuevo lujo haciendo referencia a la contingencia de la COVID-19 la primer pandemia de la globalización lo incierto entonces podríamos enunciarlo como un hiperobjeto que es hoy nasible e imposible de pensar en su totalidad por los humanos como lo plantea Timothy Morton que es básicamente el que desarrolla este tema vinculado con el hiperobjeto este ejemplo es esta foto de Andrés Bursky que nos muestra un aeropuerto donde lo humano casi es imperceptible frente a toda esa cantidad de datos que tienen que ver con posibles viajes ¿no? otro buen ejemplo de lo que podría ser el hiperobjeto es el calentamiento global porque entendemos su implicancia y gravedad pero no en su totalidad ya que es inabarcable para nuestra mente también y Ola Furelias son artistas islandés trabaja sobre esto estos son los pedazos de un glaciar que está derritiendo que trasladó hacia la Tate Modern en Londres para que la gente tomara conciencia digamos tocara esos pedazos de hielo que tienen que ver con este calentamiento global conocemos si seguro la certeza persistente de las políticas neoliberales que avanzan sin resistencia proponen invenciones progreso y a su vez producen el continuismo de la cara oculta de ese progreso esa cara oculta de la colonialidad y sus violencias epistémicas que tienen un montón de despropósitos que ya conocemos supongo no existen alternativas visibles que promuevan algo que contrarreste el avance neoliberal es evidente que ya no surgen más allá de alguna reacción aislada algún estado en su reacción espontánea alternativas que problematicen la hegemonía antropocéntrica y que erosionen profundamente en el capitalismo un futuro que no parece tan lejano de la realidad laboral actual alude la automatización total del trabajo y implicaría seguramente la implementación de una renta base universal más reducción de horario y frecuencia laboral y la destrucción a gran escala de la ética del trabajo una ética del trabajo que viene anestesiando la crítica a los valores humanistas donde el trabajador es alguien honrado mientras que el desempleado alguien demonizado ni hablemos de la aporofobia existente que de alguna manera se desencadena también desde la cultura del trabajo estas obras que vimos son del artista estadounidense Josh Klein que trabaja básicamente con esta idea de la cultura del trabajo estas obras tienen que ver todo con desempleados son esculturas producidas con impresora 3D que bueno tienen que ver con esta especie de automatización de trabajo que va a ir generando una nueva ontología digamos del trabajo existe un término desarrollado por Nick Land y la Cybernetic Culture Research Unit que es hiperstición el término es una simbiosis de hiper y superstición es una hipótesis basada en la performance o una acción que provoca su propia realidad una ficción que genera el futuro que manifiesta una profecía autocumplida como la de Tim Land el capitalismo es un sistema absurdo que habilita que los explotadores por un lado acumulen riqueza de manera interminable por ejemplo Jeff Bezos ya instrumentó el turismo extraterrestre en la luna que además combina la herencia de la conquista que originalmente era moderna y también la implantación ontológica de los preceptos modernos y colonialistas en la luna Elon Musk por otro lado otro transhumanista como Jeff Bezos desarrolla proyectos financiados de manera mixta con la NASA proponiendo también la conquista de la implantación ontológica en Marte estas nuevas implantaciones ontológicas extraterrestres continuistas también del legado colonialista y capitalista se muestran desantropocentralizadas e inhumanas al menos en una primera instancia eso muestra una formulación distinta del capitalismo alien ya que abandona el humanismo al menos en una primera instancia donde el protagonismo sería la tecnología y a través de ella la inteligencia humana esta obra que estamos viendo es un prototipo que desarrolló el artista Trevor Palen financiado por Elon Musk y su proyecto SpaceX y la NASA el proyecto salió un millón de dólares y es un nanosatélite que tenía esa forma y que cuando salía de la órbita terrestre esa forma piramidal se abría y cuando se abría tenía una tela espejada adentro que cuando el sol se reflejaba obviamente producía una estrella artificial por lo menos se iba a ver así desde la tierra es una primera intención de hacer una primera obra extraterrestre y también generar una primera estrella artificial el proyecto obviamente no se pudo concretar a pesar de que salió de la órbita terrestre el nanosatélite porque una lluvia de meteoritos lo derribó digamos pero les quiero mostrar para entrar un poco más en el término inhumano un video cortito de un artista estadounidense que se llama Wood Sang que es una mujer artista mujer trans que además hace un lip sync sobre un texto que publicó Amanda Bax no sé si recuerdan Amanda Bax era una militante de la neurodiversidad diagnosticada como autista y que desarrolló a través de la tecnología un montón de cosas que pudimos saber acerca de el espectro autista ¿no? y bueno me parece interesante esta formulación que hace esta artista Wood Sang haciendo este lip sync sobre un texto que produce una máquina sobre lo que escribe es una máquina que le da voz a lo que escribía Amanda Bax however the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language no matter how we previously thought or interacted so you heard I can sing along to what is around me it's only when I type something in your language that you refer to me as having communication well entonces el término inhumano entiendo así como fuera de los márgenes del humanismo y no desde el adjetivo sinónimo de criminal o marginal el exceso de riqueza y trabajo más remunerado hace del sistema capitalista algo que finalmente no gratifica a ninguna de las partes involucradas exige la expansión y la conquista a unos y la acumulación de riqueza comienza a necesitar de otros territorios para expandirse cosa que produce cierto actío y cansancio a los otros implicados les exige más explotación y trabajo esclavizante más allá de las diferencias sociales y diferentes tipos de actío y de cansancio finalmente la gratificación se torna un tema común que no logra satisfacer a nadie la automatización y la planificación laboral del futuro próximo va a generar cambios seguramente en el vínculo entre estos dos agentes explotadores y explotados que se muestran en un loop sin salida e igualmente víctimas a pesar del absurdo y banal que suene la caracterización esto creemos es pintura de Antonio Berni vinculada obviamente con los trabajadores en este caso con los desempleados la lucha de clases fuera de la cultura del trabajo y la desantropocentralizada en un mundo postcapitalista no es viable surgen sí las cuestiones que más preocupan como vimos antes que son las vinculadas a las diferentes contingencias que sean planetarias climáticas políticas y a las convociones diversas por ejemplo la oriental la occidental la merindia lo que sí voy con esto es cómo tenemos que llegar a un acuerdo cómo podemos negociar digamos este tipo de situaciones entre esta masa como se denominaba hace 100 años a la a la clase trabajadora por ejemplo que era casi anónima la clase trabajadora y esto que sucede hoy 100 años después que tiene que ver con esta nueva formulación digamos de la cultura del trabajo y estoy aquí lo que veíamos es un trailer de una muestra de Ito Steyer Ito Steyer es un artista muy importante en lo que va de siglo XXI búsquenla si pueden no solo la obra que produce sino también los ensayos que ha escrito son referencia fundamental y bueno tiene mucho que ver con la tecnología escribió una obra que es muy interesante que se llama Los condenados de la pantalla haciendo referencia a Franz Pannon obviamente y bueno plantea cosas muy interesantes en sus ensayos entonces tendremos que llegar a un acuerdo negociado la salida será una gestión universal que afecta a todas las cosmovisiones que incorpore a los cientos de miles que se mantienen también fuera del mundo moderno porque no nos olvidemos obviamente que hay un montón de gente que vive fuera del paradigma de la era moderna por ejemplo los merindios ¿no? ¿cómo pensar entonces lo ontológico de lo que se acomode entre los intersticios de un tecnocentrismo venidero? Volviendo a hacer un ejercicio entonces ¿será posible un tecnocentrismo que desaloje la supremacía de la especie humana y libere ese accionar de las fuerzas productivas humanas hacia otros lugares que no impliquen trabajo ni producción de capital y por lo tanto también desaloje la explotación y precariedad laboral que abandone el antropoceno la revolución industrial el trabajo del modelo posfordista la revolución de jornadas laborales serán o ya lo están siendo producto de la automatización del trabajo a partir de estos hechos podemos poner en escena un logro aparentemente irreversible que es la desindustrialización en una caracterización de la clase obrera de hace un siglo no se presentaban reivindicaciones decoloniales la masa anónima como decía antes cuando mostraba la pintura de Bernie la masa anónima nunca reivindicó postulados ni antirracistas ni LGTB cuía más ni feministas o de pueblos originarios el sujeto trabajador invocaba las virtudes morales de la cultura del trabajo el trabajo salud el trabajo progreso el trabajo no mata nadie el trabajo salva proletarios fue el nombre bajo el cual los obreros dejan de ser agentes sociales para convertirse en autores de un enunciado colectivo Jacques Ranciet sobre políticas estéticas plantea referencia al término proletario es el nombre bajo el cual los mudos hablan y las personas sin historia se otorgan una historia pero esta lengua de la historia no son de un grupo social que además está en conflicto con la cultura del trabajo tampoco es aplicable al pensamiento vinculado al régimen especulativo donde la ontología orientada a los objetos o al realismo especulativo o los nuevos materialismos están tomando cierto protagonismo el régimen especulativo está cuestionando el régimen estético de lo contemporáneo a lo que hacía referencia Jacques Ranciet la igualdad por ejemplo para él para la premisa donde se constituye la política democrática está empezando a ser algo cuestionable la igualdad abre el espacio de lo político mediante la demostración de un mal que la subvierte la igualdad no es un concepto sociológicamente verificable que permita la discusión política que resuelva las desigualdades existentes sino la condición ontológica de la democracia aquí es donde vemos que el régimen estético del arte contemporáneo por ejemplo mantiene cierto apego al antropocentrismo proletario no ha sido el nombre de los obreros de la industria pesada sino el nombre de los anónimos el reconocimiento de la capacidad de igual de cualquier persona voy a mostrar un video cortito también de Jordan Wolfson no te estás muy joven estadounidense como un día por ejemplo le des los todos después gh y . Gracias. 2 to kill you, 3 to hold you, 4 to bleed you, 5 to touch you, 6 to move you, 7 to ice you, 8 to put my teeth in you, 9 to put my hand on you, 10 to hand inside your hair, 11 your leg over my shoulder, 12 your mouthful of coffee, 12 I knew you, 13 I killed you, 14 you're blind, 15 you're spoiled, 16 to lift you, 17 to show you, 18 to weigh you. 15traning. 15traning. Esta obra de Jordan Watson me parece muy interesante como ejemplo de lo que podría ser el sujeto del antropocentrismo. El siglo XXI no tiene suficiente trabajo para ofrecer y son visibles los síntomas de una creciente población excedentaria, los desempleados, los subempleados, la pérdida de caridad, la clavitud de mascarada y también las cárceles superpobladas producto de la precarización del modelo del biopoder. Este paradigma propone por parte de las políticas neoliberales el control de las poblaciones excedentarias con ideas simplistas como encarcelamiento masivo, segregación, asentamientos precarios, políticas migratorias, etc. El término política migratoria forma parte de la gobernanza de la migración que se utiliza sin una definición clara. Entre los términos relacionados se incluyen regulación, restricción, control de la migración. Un gobierno puede generar leyes o reglamentos para admitir o deportar ciudadanos extranjeros en su país amparado en el término. En medio de este avance de estrategias maquinales y amparadas en las fake news, también la izquierda, en su afán de recuperarse, se ha convertido en un cúmulo de negativas a cualquier tipo de propuesta desarrollista. Intenta prevenir el avance del proyecto neoliberal con más impetudas que utilizan para proponer ideas capaces de determinar los futuros. Es una distracción que abandona el futuro, porque está limitada a resistir, y esto no se proyecta hacia adelante porque tiene un carácter defensivo. La izquierda, entonces, está paralizada y no plantea futuras habilidades a las que se refiere Franco y Fouberardi, por ejemplo. Para formular nuevos horizontes hay que imaginarlos. Fouberardi recurre a la noción de potencia, entendiendo que la potencia nos da el potencial de ser libres y transformar nuestro medio. Por su parte, el poder es la sujeción de las posibilidades a un determinado código generativo. La posibilidad de imaginar sentidos innovadores no es nada más que esto, una posibilidad, entre muchas otras, un futuro entre múltiples futuros posibles. Afirma también que la liberación no es una necesidad absoluta, sino una posibilidad que necesita potencia para realizarse, que a veces no contamos con esa potencia. Ahora sí, hace más de un siglo, principio del siglo XX, fin del siglo XIX, los cosmistas rusos buscaban fortalecer la tecnología interespacial y así permitir que la enorme cantidad de población humana que planeaban resucitar, porque era una de sus consignas filosóficas, resucitar a toda la humanidad, digamos, a todos los muertos, sumado a lo que ya existía como población humana, implicaba obviamente la conquista de otros planetas. Los cosmistas planteaban la resurrección y proponían un trabajo en coordinación con Dios, un trabajo que llamaban de co-creación. Eso los ha llevado a pensar la carrera interespacial de forma intensa y lograr que el primer astronauta que sale de la órbita terrestre décadas después fuera russo y la nave fuera el diseño de uno de los cosmistas. Además, Yuri Gagarin fue el que fotografió el lado oscuro de la luna. El arte contemporáneo es un espacio fecundo para la especulación, para la hipertensión, y la ciencia y la tecnología, y también el psicoanálisis, podrán generar espacios de simbiogénesis con el arte. Y si suceden en las estructuras del arte, el ejercicio seguro sea más desantropocentralizador. Hacer arte podría estar vinculado a trasplantar, a traducir, a interpretar, a encarnar, etc. Esta es una obra de Nicolás Lamas, un artista peruano que vive en Bélgica, que lo que hizo fue escanear pantallas de personas diferentes, con empresas de celulares, de iPads, y lo que generó son estos gestos ciegos, así se llama la serie, que son las huellas de los dedos cuando usan el touchscreen, y se formula esta nueva situación estética, que podría estar asociada al abstracto, a la pintura abstracta, o al informalismo. Sin embargo, no es nada más que el escaneo de una pantalla con estos gestos ciegos. Traer a la realidad algo nuevo, un proyecto artístico como un laboratorio donde las disciplinas se interconectan, puede ser una cosa válida, para ofrecer, obviamente, esto que hablamos, que tiene que ver con la simbiosis, generar y degenerar, también, hipótesis para desantropocentralizar. Una simbiogénesis de ciencia, arte, tecnología, hackers, y todo lo que planteen de construir la epistemia moderna y humanista. Los dispositivos del arte se muestran, entonces, como plataformas donde se puede alojar una zona para la teoría ficción, también. Una zona no estrictamente filosófica o histórica que proponga lecturas que abandonen lo real de las cosas entendidas desde el correlacionismo antiano. Que abandone el sujeto y los sujetos. I am the mouth that produces waves. My words are the variations in pressure. Que abandone, entonces, el sujeto y los sujetos. El pesimismo creativo, que ha sido tan vapuleado por el exitismo de la meritocracia, también, puede ser una herramienta para ayudar, digamos, a que esto se produzca. En la manifestación más potente de la utopía modernista se produjo tanta ilusión que su misma impronta pasó de una futura habilidad humanista, se llama arxista, freudiana, existencialista, etc., a un enverenamiento distópico. La utopía del hombre nuevo se transformó en un fármaco que necesita un antídoto. El pesimismo planea libre por la zona de lo incierto. Y desde allí es donde se potencia la burbuja babilónica, un camino de ida en el siglo XXI, como decíamos al principio, donde estas hipótesis posibles, estas infanticiones, pueden llegar a desarticular, digamos, esta caracterización tan presente que está hoy vinculada con lo distópico y lo apocalíptico. La exhibición Reset Modernity, curada por Bruno Latour, Martín Guinard y Christophe Leclerc, se realizó en ZKM, fue en 2016, por ahí. Y ahí se presentaron una serie de exposiciones interrelacionadas, investigaciones, proyecciones de películas, lecturas, performances, conciertos, conferencias, todo esto abordando dos temas que representan el cambio integral de la vida de las personas en el planeta Tierra. La globalización y la digitalización. Un antecedente más que fértil para pensar los futuros posibles, resetear la modernidad, no es solo apretar un botón para reiniciarla. Ahora vamos a ver un pedacito de un video de Cecil B. Evans que tiene que ver con esto que hablamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, the good outweighs the bad even on your worst day. Remember how I'd say, hey, hey, one day. You could be the man you always knew you would be. I don't need your picture. What does that mean? Your picture went away. No, no, stop it. Forever. I really feel I can touch you, even in this darkness. For example, thinking of globality, even though no one has a global vision, we are always in a local place and with a specific instrumental context, could be a possibility. Another singular thing that Bruno Latour and his collaborators is the difference that comes to seeing and living the current world. The modernity, incarnated by the concept of the sublime, kantianos, was inserted in the nitropoceno. Estos aprendieron, ahí está Latour, entrevistado por Hans Ulrich Obrist. Estos aprendieron su entorno, trataron de comprenderlo, promovieron el afuera de cada sujeto, no one has to say that it was inconmensurable, that bordered the nature, God, the universe. But the ecological mutation, that has produced the climate change in the actuality, and the globalization, as a result of the exploitation of natural resources, and the extractivism, that articulates what is afuera. What is afuera, in the environment, in the nature, and the nature of the nature, pesa, hoy, sobre nuestros hombros, de forma apocalíptica. Para terminar, una noticia que leí hace poco de New York Times, me acercó a la figura de Dean Margulies. La teoría de Darwin surgió en la Inglaterra del siglo XIX, en plena revolución industrial, la consolidación del modelo capitalista y del antropocentrismo. Se funda la idea de que la evolución es producto de una selección natural a través de la competencia entre individuos, cosa que coincide con las políticas económicas de la época, y que además dicha competencia fue variando, según los modelos de economía. Dean Margulies, que nació en el 38 y murió en 2011, fue una bióloga estadounidense, conocida por muchos como la esposa de Carl Sagan, principal figura en el campo de la evolución biológica, respecto al origen de las células eucariotas. Postuló la hipótesis donde la simbiogénesis sería la principal fuente de la diversidad biológica. De aceptarse su hipótesis, pondría fin a 100 años de prevalencia de la actual teoría de la síntesis evolutiva moderna y darwinista. Su importancia en el evolucionismo y el alcance de sus teorías están todavía por verificarse, pero gracias a los adelantos en biología molecular y la secuenciación del ADN, se han verificado sus hipótesis, y fue reconocida tardíamente como les está pasando a muchas mujeres del campo del arte, la ciencia y el pensamiento. Margulies planteó que las células complejas eucariotas se originaron en ser las sencillas procariotas que se unieron en una relación de beneficio mutuo denominado simbiosis. Una célula que respira oxígeno o procesa energía solar puede compartir esas ventajas con la célula hospedante y esta, a su vez, le posibilita un medio estable y con nutrientes. Este es el origen de los órganos internos celulares, como las mitocondrias, pulmones celulares y los cloroplastos, los fotosintetizadores. Esto estaría verificando el origen de uno de los más importantes saltos evolutivos, el de las células simples a las complejas. Sin ese salto no habría organismos pluricelulares y la vida se reduciría a un conglomerado de bacterias. La simbiogénesis tuvo que aceptarse entonces como una fuerza evolutiva esencial en el ámbito científico. Entonces, para terminar, le quería poner esta imagen de Slim Margulis con esta frase muy común que aparece en Google cuando buscamos. La vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite sumpar a los que se asocian, digamos, y que descarta de alguna manera esa cosa que tiene que ver con la lucha del más fuerte, la lucha del más apto, la lucha del más para poder generarse su propia evolución, digamos. Y, bueno, esta idea un poco de Margulis me parece que podría cerrar un poco todo esto que tiene que ver con el arte, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con cosas que parecen muy distintas en sus concepciones, en sus ontologías, y sin embargo, creo que el siglo XXI nos está dando la posibilidad de generar especies de laboratorios, donde todo eso pueda congregarse como para generar espacios de simbiosis entre la ciencia, la tecnología, el arte, la filosofía. El psicoanálisis, ya que estamos acá, también creo que es fundamental, porque tiene mucho que ver también con el humanismo, ¿no? Que es un poco lo que estamos planteando, como una salida desantropocentralizada, implicaría una crítica profunda, digamos, al humanismo. Y, bueno, seguramente alguna de esas dos críticas. Bueno, Fernando, primero que nada, agradecerte muchísimo la presentación. Creo que hay, no sé, infinidad de líneas por las que podríamos empezar la conversación, pero yo creo que voy a ceder esa posición mía privilegiada de conversar contigo en primer lugar, y me parece que está bueno abrir ya la entrada del juego a quien quiera preguntar o participar, en fin, aportar lo que quiera. No sé si capaz, Selena, me podés ayudar también a organizar las participaciones, y lo que les pedimos es que utilicen la manito electrónica, de ser posible, para que levanten la mano de la manito electrónica que está abajo, y les vamos dando la palabra. No sé si quien quiera participar, si lo van a presentar. Mauricio. Hola. 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 Hola, amor. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que se escuche bien. Estoy bien. Buenas tardes. Qué gusto verte. A ver, estoy muy interesante en lo que estás presentando, y hay una que a mí siempre me cuesta mucho trabajo. igual es por ciertos déficits, pero un elogio al arte, un poco en tanto que se requiere una sensibilidad diferente para hacer frente a los procesos cosmopolíticos que él está empujando con todo su colectivo, con todo el grupo de compañeras, compañeros que le acompañan. Y ahí hay una cosa que a mí me resulta enigmática y tal vez es pura y simple ingenuidad, pero apelar a una sensibilidad de repente como que me hace sentir que todavía hay algo del orden del sujeto, que se estaría peleando ahí. Por ejemplo, en lo que tú convocabas de lo que dice Ranciere, esto que fue tan moderno que, no sé, para gente como Alain Badiou es la característica de la modernidad. O una, ¿no? Vaya. Entonces, en ese sentido, la pregunta es muy concreta. O sea, en este arte, en esto que nos has compartido, está una puesta ahí sobre una sensibilidad... ¿Cómo pensar esto? Más bien... Muchas gracias. Te cante congelado un rato, Mauricio. Así que la última, la pregunta no la entendí. No se escuchó, creo, ¿no? Lo siento muchísimo. Es que sí me agarran en una premia, pero... Rápido, a ver si por acá sería mejor. Es esto, es el apelar a una sensibilidad, ¿no? Es apelar a una sensibilidad. Y ahí es... Entiendo que ya no hay resistencia en esto que se está proponiendo desde lo cosmopolítico, ya no habría reescollitas. Entonces, ¿a qué tipo de sensibilidad es la que se está explorando y con esto que nos estás compartiendo? ¿No? Muchas gracias, Fernando. Sí. No sé si es un tipo de sensibilidad como la que conocemos o se suma también una sensibilidad que también es artificial, que tiene que ver con una sensibilidad inhumana que está aportando a la tecnología, la inteligencia artificial, el software, el algoritmo. Ustedes piensen que hay cosas que están marcadas ya por la cultura del algoritmo, ¿no? Casi que los deseos. Obviamente todos somos muy críticos de eso, pero ya nos están diciendo, nos escuchan hablar y si tenemos el celular abierto, por ejemplo, con Instagram, nos empiezan a aparecer propagandas de lo que estamos hablando para ofrecernos productos. Eso no tiene que ver con ningún sujeto, con ninguna sensibilidad. Tiene que ver con el Big Data. Con un rastreo que se hace de nuestros datos, de nuestras búsquedas y a partir de eso se generan perfiles de sensibilidad nuevos que tienen que ver con lo que se supone, o el algoritmo supone que somos. Entonces hay como una salida también del esencialismo, hay una salida de ese sujeto esencialista, moderno, cartesiano. Hay en esto que estamos viendo, supongo, una intencionalidad de cuestionar todas esas características antropocéntricas que están muy marcadas por el humanismo, ¿no? No sé si eso es un poco lo que me preguntabas, o lo que querías comentar. Sí, vaya. Gracias. No sé si alguien más quiere preguntar algo. ¿Puedo? 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 Sí, en relación a esta pregunta o comentario sobre qué tipo de sensibilidad podría captar estas cuestiones críticas que nos vienen mostrando todas estas experiencias, ¿no? A mí me interesa el tema de experiencia en cada gesto con distintos formatos, ¿no? Una performance, un video, música, ¿no? Llamarlo como experiencia, eso que nos acerca tanto al psicoanálisis. Y con este comentario, con esta pregunta sobre qué tipo de sensibilidad, es interesante cuando Foucault dice que en realidad nos confronta a las personas comunes, digamos, que no generamos o que podemos captar o que no construimos estos artefactos, estas experiencias. Entonces, él dice, ¿por qué dejar en manos solamente de los artistas el arte? ¿Por qué no hacer de nuestra vida, dice una, lo dice muy bien, pero toma, una vida, una experiencia ética y estética? Una vida, ¿no? Una vida, ¿no? Entonces, si no somos proponernos, ¿no? Es decir, cómo animarnos, cómo apostar, cómo reinventarnos, digamos, ¿no? Cómo reinventarnos, da ánimo, da ánimo. Bueno, también tener en cuenta esto que me parece esto del pesimismo, este punto del pesimismo en contra de todo lo que realmente nos ilusiona. Bueno, la verdad que mucho, mucho para pensar y para, bueno, agradezco muchísimo este espacio. Bueno, gracias a ti por el intercambio. Bueno, pero creo que una cosa que me resultó interesante de lo que decís, más allá de la premisa que planteaba Foucault, desde su intencionalidad de cuestionar también el biopoder y de institucionalizar también el arte, ¿no? Sacar el arte de moverlo del lugar específico, que es lo que tenía que ver. ¿Por qué no todos podemos usar el arte? Creo que la propuesta esta, que tiene que ver ahora más con el siglo XXI, que también cuestiona un poquito ese Foucault del biopoder, porque también lo que nos llegó a ver Foucault, digamos, es lo algorítmico. Entonces la tecnología y esta nueva revolución que está produciendo una forma de habitar diferente el mundo, también está cambiando la forma de control de los cuerpos. Entonces el biopoder, por ejemplo, que estaba muy vinculado con, obviamente, con ese control sobre los cuerpos de los sujetos, hoy por hoy ya no está tan, o sea, o no va a estar seguramente, desde una hipótesis, obviamente, o una hipertición, tan vinculado con los cuerpos de los individuos, sujetos, sino sobre las búsquedas y el resultado algorítmico que tengan nuestras búsquedas. A nadie le va a importar, creo, más. Si somos pobres, ricos, sudamericanos, europeos, blancos, afro o LGTBI, porque lo único que van a querer es vendernos productos que se van a producir desde un trabajo automatizado también. Entonces, tampoco va a haber una clase trabajadora que produzca esas cosas. Es como un poco muy complejo, por eso hay tantas capas para generar esta forma de pensar. Y por eso me parece que lo más interesante es generar laboratorios, ¿no? Donde todos podamos participar y buscar una hipótesis, ni siquiera una salida, o múltiples hipótesis. Pero la experiencia también creo que se le va a incorporar la experiencia artificial. Y es interesante pensar que hay un montón de experiencias que mucha gente ya tiene grabada en su memoria, en su cerebro, que ya son artificiales, que son producto, por ejemplo, de haber tenido sexo virtual con unos VR, por ejemplo, y un programa, un software, por ejemplo. Eso marcó cierta sensibilidad que vivió como experiencia en su propio cuerpo y quedó grabado en su memoria, pero sin embargo no existió. Como una ficción de la ficción. Y es una experiencia también nueva, pero es artificial. ¿Tiene la mano levantada? Me parece que no tiene la mano levantada. Pero si puedes activar tu micrófono. Sí, soy Cecilia Pic. Ah, qué lástima, no queríamos hablar. ¿Perdón? Ya, me pareció que eras tú, pero no estaba segura. Ah, ok. Bueno, ¿empiezo? Sí. Este, bueno, hay varias cosas. Esto de las nuevas simbiosis, pensé en la película Farence 451, en donde al final todos se aprenden un libro de memoria, ¿recuerdan? que era como un poco como dejar, como rescatar algo de esa destrucción que se estaba implementando. Y, bueno, una inquietud que yo he tenido mucho tiempo es eso de buscar libros de ficción, como de lo que está pasando, porque es avasallador todo lo que está pasando. Y ahora que hablan de que en el arte aparece la ficción, bueno, sí. Nada más falta va a tener la palabra porque eso es lo que está pasando, ¿no? Que el arte revela la ficción. Y, este, sí, me impresionó mucho porque una cosa es leer y otra cosa son estas ficciones puestas en escena, como ese video del, como niño, esa persona como fragmentada, encadenada como un títere, pero con cadenas, y con cadenas que no están manejadas por un ser humano, sino por un mecanismo también, por una máquina. Y, este, es muy impresionante cómo te va envolviendo la voz, cómo te envuelve la música. Es decir, para el espectador es una oportunidad de salir de ese, de esa captura, de esa captura que elimina las exterioridades, que elimina el afuera del que habla Bruno Latour. Siento que esas experiencias del arte son muy fuertes y muy interesantes, como una ficción que se te instala en el momento en que la estás presenciando y te sacude, de tal manera que, efectivamente, reivindican ese afuera que está quedando como eliminado, ¿no? Y, inclusive, bueno, a mí siempre me ha preocupado mucho el efecto que tienen las pantallas, cómo nos están capturando. Veo, por ejemplo, a los niños, cómo quedan centrados en la pantalla. Y es algo que sí preocupa, sobre todo porque desaparece el exterior, como esto que plantea Bruno Latour, ¿no? Como que el exterior desaparece. Entonces, inclusive pienso que hay como una forma nueva de masificación a través de esas experiencias de quedar chupado por la pantalla, pero que no son propiamente, ya no sé cómo tendríamos que llamarle a la masa, porque parece que ya no es una masa. Es un conjunto de individuos, cada uno capturado. Y sí, esta parte de hablar de esto que plantea Lynn Margulis, de la simbiogénesis, me parece una salida muy interesante para lo que está sucediendo. Y, efectivamente, la simbiogénesis como lo que describiría la manera en que podemos relacionarnos entre todos, articularnos en nuestros diferentes quehaceres, ¿no? A mí esto que estabas mencionando ahorita, Fernando, de las experiencias de sexo virtual, siento que hay muchas experiencias virtuales que se han dado de una manera acelerada ahora con la pandemia. Y yo como psicoanalista, realmente me preocupa y me impresiona cómo estoy prácticamente atendiendo a toda la gente a través de, no siempre de video, sino también por audio. Y tiene efectos, tiene efectos el psicoanálisis en las personas que están en análisis, a pesar de que sea virtual. Es decir, son experiencias que no se quedan en la pura virtualidad, sino que tienen efectos concretos en la vida de las personas. Pero aún así, hay una pérdida de la privacidad al estar inserto en una red inmensa en donde uno no sabe muy bien a dónde van a parar las voces y las imágenes. Es algo muy especial que está sucediendo y me parece súper interesante lo que están planteando. Lo de la deshumanización, creo, Fernando, que mencionaste que no todos estamos viviendo precisamente esa época de desantropocentrismo o no lo estamos viviendo de la misma manera. Creo que todos lo estamos viviendo en la medida en que la mayor parte de la gente tiene un celular y creo que eso ya también es una vía de llegar al control, al biopoder de una manera más actual. Pero de todos modos, a mí no me deja de dar horror lo que está pasando, pero me parece muy interesante también pensar y saber que hay niveles de desantropocentrismo y que todavía hay muchas experiencias rescatables para que la gente tenga esa capacidad de interiorización y de entramarse con un relato, con una pertenencia. Bueno, esa es la inquietud que yo traigo y me pareció muy oportuno tener la ocasión de estar escuchando esto. Les agradezco, está muy lindo el trabajo. Me gustó muchísimo. Bueno, gracias. ¿Quieres decir algo, Fernando? ¿Yo? Sí. Ah, no, pero Fernando, capaz que quería contestar ahora algo. No, 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 me resultó interesante lo de la intimidad, lo que planteaba Alicia Eras a un outpone. No, Cecilia. Cecilia, está. Cecilia. Porque hay términos que se maneja ahora que es la extimidad. Ajá. Es el producto del exhibicionismo de las redes, de esa ficción que mostramos permanentemente. No, me acordé de eso y me pareció que también está bueno tenerlo presente en la mesa, en el laboratorio, ¿no? La intimidad versus la extimidad. Sí. Es un tránsito de la CAM, ¿no? Es un tránsito de la CAM. Extimidad, quizás, sí. No me acuerdo, pero quizás a lo mejor sí. Sí, claro. Sí, yo lo que quería decir, no sé si Fernando quería decir algo. ¿También seguido? No, 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 no. Ok. Quiero decir algo siempre, pero... Yo pensaba... Bueno, con Fernando muchas veces hemos conversado, todo el tiempo estamos conversando estas cosas, ¿no? Y una de las cosas que a mí me... Desde el campo del psicoanálisis me preocupa es como la equiparación que algunas y algunos, algunas analistas hacen entre el psicoanálisis y el humanismo, ¿no? Este... A mí me parece que en momentos desde un psicoanálisis más este... Más marcado por la enseñanza de la CAM, claramente el psicoanálisis no es un humanismo. Sí. De hecho, todas estas cuestiones de adentro y de afuera el mismo racán las ha... Las ha puesto en cuestión desde la... Sí, sí, sí. Desde la experiencia de la barcita de Mevius, etcétera, etcétera. Bueno, esto de la estimidad... Y después me parece que hay como un montón de situaciones donde algunas, algunos, algunos analistas, tenemos como una especie... Me voy a incluir, aunque en realidad no me siento tan ingenuo, pero tenemos como una especie de ingenuidad respecto a la práctica analítica y a concebirla como por fuera, este... Justamente como por fuera, este... De otros atravesamientos, ¿no? Que... Que la producen, digo... Las cosas que estamos hablando no son cosas del futuro, son cosas que hace rato que permean y producen las subjetividades. Ajá. Entonces... No se trata solo como de pensar, este... El futuro, sino como de tomar cuenta de las cosas que hemos ido desconociendo y que hace rato que vienen produciendo sujetas, ¿no? Ajá. Sí. Pero hay un despojo también de algo. No sé cómo llamarle. Hay una especie de alienación. Ese es el concepto clásico, ¿no? Si tú quieres... Justamente es como pensarlo desde la pérdida, desde lo que lamentamos. Como yo no... No... Ok. Me parece como... Ni apocalípticos ni integrados, como decía Humberto Eco, ¿no? Este... No sé si hay que lamentar tanto la humanidad, porque en realidad la humanidad ha sido causante de los peores desastres, ¿no? Este... Por ejemplo, cada vez más cuando alguien trae análisis, alguna experiencia con un ser no humano, este... Por ejemplo, un animal, este... Antiguamente desde el psicoanálisis, claramente que lo interpretábamos desde el desplazamiento, ¿no? En realidad era algo que se estaba poniendo en ese... Porque... No cabía la posibilidad de tener un afecto... Este... Verdadero y significativo en relación a... A ese animal, o... O si era demasiado intenso en realidad. Entonces... Como que hay muchas cosas que el psicoanálisis me parece que tiene que... Que poder repensar y reformularse, ¿no? Pero bueno, no sé si... Pero... No es lo mismo la... Perdón. Para no hacer un diálogo, porque capaz hay más gente que quiera, ¿no? Bueno, nada más un detalle. Que no es lo mismo el humanismo que la humanidad. Bueno... Sí, pero una es pariente de la otra. Muy pariente. Bueno... Ahí lo dejamos para que otros participen, pero... ¿Quién más quiere decir algo? Felicia. ¿No? Capaz que es de la vez bastada, ¿no? La marcha... La marcha... No sé si Elena o Marina también quieren decir algo. Sí. Hay una pregunta acá en el Facebook, que la voy a leer. Dice... Me pareció por qué escuchar... Es de Antonio. Dice... Me pareció por qué escuchar esta interesante... ...el arte, cuando se contrapone la realidad contra lo real... ...el pensamiento subjetivo, el pensar o actuar... ...de una contestación... ...o que... ...en práctico... ...y constantemente variante. Surge la cuestión... ¿Dónde queda la mirada del arte de observar desde la escucha psicoanalista? El resurgimiento del lenguaje expresado... ...en sus variantes... ...maneras de hacer sentir... ...un cuerpo ahí que se interpreta por un lado... ...y un otro que se interpreta... La ley tal cual, ¿eh? Bueno, si entendí bien... ...creo que el arte... ...también es parte de todo esto que está deconstruyéndose, ¿no? Y que obviamente... ...el arte es casi protagónico en el humanismo... ...y si estamos hablando de... ...justamente cuestionar... ...fuerte el humanismo... ...y... ...generar una desantropocentralización... ...también va a implicar el arte... ...y también el vínculo de... ...los que constituyen, digamos... ...la experiencia artística. Seguramente el arte... ...ya sea una cosa que puede estar vinculado con los diseñadores... ...con los ingenieros... ...con los poetas... ...con los psicoanalistas... ...con los científicos... ...no necesariamente tiene que ser algo como lo... ...venimos pensando, o sea... ...es muy difícil imaginar, ¿no? Porque, claro... ...uno puede incluso... ...hacer ciencia ficción... ...solo desde... ...desde lo que ya conoce... ...por más extraño y futurista que parezca. Entonces, este... ...yo creo que pensar en... ...estas futurabilidades... ...tienen que incorporar... ...seguro... ...a lo artificial... ...y ahí... ...cuando digo artificial... ...me refiero específicamente a lo inhumano... ...que es un poco... ...lo que... ...el título un poco que... ...que engloba toda esta presentación... ...eso inhumano... ...que... ...que... ...que corresponde justamente... ...a un giro ontológico... ...¿no? ...que no es antropocéntrico... ...y que va a estar... ...este... ...pautado porque... ...la cosmovisión... ...no va a ser humana... ...seguramente... ...sino va a estar... ...vinculado con... ...lo tecnológico... ...es difícil... ...porque hay que perder el control... ...hay que marginarse... ...hay que... ...ver qué pasa... ...hay que ver si... ...los... ...los robots se van a revelar... ...y nos van a matar a todos... ...todas esas fantasías... ...que de la industria... ...del entretenimiento... ...siempre están... ...machacando... ...¿no? ...en realidad cualquier cosa de esas... ...que suceda... ...siempre va a ser preferible... ...antes... ...antes que... ...eh... ...la guerra... ...¿no? ...en la Palm... ...o Antánamo... ...no sé... ...podemos seguir enumerando... ...digo... ...para no quedarnos tan apegados... ...al humanismo... ...que en realidad el humanismo... ...produce un montón de cosas... ...que sí conocemos... ...ahora... ...lo que no conocemos... ...que siempre produce fobias... ...como esto que viene... ...digamos... ...seguramente tenga que ver con lo tecnológico... ...siempre lo asociamos con algo monstruoso... ...pero no sé si necesariamente va a ser monstruoso... ...yo le doy... ...un voto... ...con comillas... ...porque no quiero votar más tampoco... ...eh... ...a la tecnología... ...para ver si resuelve la inteligencia artificial... ...algo que esté... ...fuera... ...del humano... ...ya existe una especie de situación... ...con esto de la... ...de lo de la luna... ...de 100 pesos... ...y de Marte... ...y estos proyectos de conquista... ...estraterrestres... ...lo que sí hay... ...una situación... ...que se sostiene... ...es el capitalismo... ...obviamente como sistema... ...no... ...pero también va a ser un capitalismo... ...que va a estar... ...reconstruido en su... ...en su... ...paradigma humanista... ...entonces... ...va a ser un capitalismo alien... ...extraterrestre... ...creo que hay alguien... ...de Yanira... ...que había... ...apuntado... ...en el chat... ...no... ...ah sí... ...de Yanira... ...dice... ...personalmente... ...el fin del mundo... ...que el fin del capitalismo... ...no escuché... ...perdón... ...dice... ...es más fácil... ...imaginar... ...el fin del mundo... ...que el fin del capitalismo... ...totalmente... ...eso es la frase... ...de Tisek... ...totalmente... ...es que... ...estamos acostumbrados a... ...a... ...cualquier imagen... ...eh... ...eh... ...es pensable... ...o imaginable... ...del fin del mundo... ...es... ...este... ...los matmatismos... ...no... ...que... ...todo... ...todo lo que está referido a... ...a... ...la... ...buscar nafta... ...porque se acaba el mundo... ...este... ...sálvese quien pueda... ...porque se acaba el mundo... ...pero nunca... ...se habló... ...no hay ninguna imagen... ...construida por nadie... ...del fin del capitalismo... ...solo hubo un proyecto... ...obviamente... ...que fue en 1917... ...1989... ...en la Unión Soviética... ...que no fue capitalista... ...y las colonias... ...de la Unión Soviética... ...pero... ...fuera de ese... ...modelo... ...no tenemos nada... ...como imagen pensable... ...por eso traje lo de los... ...cosmistas rusos... ...porque me parece interesante... ...eso de la... ...cuando se genera... ...esa situación... ...de competencia... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la... ...en la Guerra Fría... ...¿no?... ...de quien llega primero... ...a la Luna... ...y bueno... ...y cuando... ...Narín saca la foto... ...de... ...The Dark Side of the Moon... ...este... ...y que eso tiene que ver... ...con una nave... ...que originalmente fue... ...diseñada... ...por estos cosmistas... ...que... ...hoy por hoy... ...son casi... ...unos transhumanistas... ...¿no?... ...o sea... ...porque siguen existiendo... ...los herederos... ...en... 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 ...algunos países de la... ...ex... ...de estos cosmistas... ...que hoy son transhumanistas... ...que plantean... ...criogenizaciones... ...y... ...situaciones que... ...que son muy serias... ...son empresas... ...sólidas... ...que... ...están pensando... ...digamos... ...en la resurrección... ...pero desde un lugar... ...que tiene una... ...una... ...cosmovisión muy distinta... ...a la occidental... ...¿no?... ...casi... ...en co-creación... ...con Dios... ...Dios... ...permite... ...que resucitemos... ...por lo tanto... ...hay un montón de... ...cuerpos... ...criogenizados... ...esperando... ...eso es una realidad... ...en muchos... ...muchos países... ...de... ...la ex Unión Soviética... ...ahí algunos... ...se adelantaban... ...a la noción... ...de hiperobjeto... ...¿no?... ...¿Dios ahí como un hiperobjeto?... ...¿diríamos hoy, Fer? ...eh... ...sí... ...pues... ...a mí... ...no... ...no... ...me parece muy interesante... ...todo... ...lo que planteaste... ...Fernando... ...las imágenes... ...son muy poderosas... ...yo creo que todos... ...quedamos bastante... ...tocados... ...por... 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 ...por lo que presentaste... ...y no sé... ...me quedan muchas dudas... ...la primera que te quería... ...hacer es... ...eh... ...estos hiperobjetos... ...tendrían que ver un poco... ...con lo que Baudrillard... ...planteaba... ...de la hiperrealidad... ...o... ...sabes que todavía... ...no me queda muy claro... ...la noción de hiperobjeto... ...no... ...es una noción... ...bastante nueva... ...que... ...plantea Timothy Morton... ...que es un... ...pensador... ...que está vinculado... ...con la... ...con la... ...con la... ...ecológico... ...con los nuevos... ...realismos... ...este... ...y que también plantea... ...muchos temas vinculados... ...con la ecología... ...una... ...y tiene un planteo... ...una formulación... ...muy, muy interesante... ...aparte desde lo ecológico... ...que... ...plantea... ...una... ...ecología... ...sin naturaleza... ...o sea... ...no es un eco... ...verde... ...digamos... ...eso que defienden... ...este... ...salvar el planeta... ...salvar los animales... ...digo... ...habla de una... ...ecología que se expande... ...mucho más allá de eso... ...incluso con lo tecnológico... ...él... ...es el que... ...eh... ...propone el término... ...hiperobjeto... ...y el término... ...tiene que ver con... ...con eso que es inasible... ...la primera vez en la historia... ...de la humanidad... ...eh... ...es impensable... ...algunas cosas que suceden... ...son impensables... ...son inasibles... ...para poder comprender... ...en su totalidad... ...por ejemplo... ...el calentamiento global... ...todos sabemos qué es... ...pero no tenemos... ...ninguna... ...imagen de su... ...totalidad... ...podemos... ...ver un pedazo de hielo... ...como la obra que presentó... ...Lafur Eliasson en la Tate... ...que en realidad era un pedazo... ...de un glaciar en Islandia... ...que se estaba derritiendo... ...y lo trasladó... ...hacia la Tate... ...para que la gente lo viera... ...y lo tocara... ...pero... ...se puede ver... ...sono un fragmento... ...no se puede ver... ...el calentamiento global entero... ...en ninguna situación... ...eso produce... ...digamos... ...en cada uno de los sujetos... ...hoy... ...una sensación obviamente... ...de mucha... ...exasperación... ...que conduce obviamente... ...a... ...una ansiedad... ...que todos... ...padecemos... ...que... ...que es muy distinta... ...no... ...a las décadas... ...y que tiene que ver... ...con estas cosas... ...que no podemos reconocer... ...en su totalidad... ...son hiperobjetos... ...que... ...que son... ...que... ...atacan masivamente... ...digamos... ...no... ...entonces... ...este... ...eso que es producto... ...de la globalización... ...también... ...porque... ...finalmente... ...internet... ...y todo esto tecnológico... ...también tiene... ...tiene un montón de caracterizaciones... ...sobre el mundo... ...que... ...que... ...que se están generando... ...una de esas es... ...el tipo... ...de Timothy Morton... ...lo del hiperobjeto... ...y también... ...lo de... ...su concepto de... ...pensar en la ecología... ...sin la naturaleza... ...que... ...también me parece muy interesante... ...porque si no... ...siempre estamos usando... ...la ecología... ...también con una... ...con lo... ...con lo verde... ...y con... ...con esos espacios... ...naturales... ...que... ...que... ...también... ...no discuten mucho... ...eh... ...el concepto de naturaleza... ...no... ...entonces... ...taltea también... ...una discusión... ...sobre la naturaleza... ...que es interesante... ...porque incorpora... ...lo artificial... ...pero... ...tú dirías que... ...por ejemplo... ...porque uno de los puntos... ...que más se discute... ...es justamente... ...a partir del realismo... ...eh... ...que hablabas... ...del realismo especulativo... ...es esta... ...posibilidad de trascender... ...esta... ...epistemología kantiana... ...no... ...¿no?... ...entonces... ...eh... ...me preguntabas... ...si... 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 ...no será... ...otra manera... ...también de reproducir... ...otro tipo de... ...dualismo... ...digamos... ...¿no?... 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 ...¿no... ...¿no?... ...¿no?... ...sí... ... yo creo que... ...no se puede pensar... ...en términos de... ...de... ...de evolución... ...eh... ...el cambio... de paradigma, creo que no sé bien cómo va a ser, creo que va a ser pluriversal, me gusta mucho la idea de Babel para esto, y creo que sí, la desantropocentralización y la ruptura, digamos, de esas cosas correlacionistas kantianas, de sujeto a objeto, la fuera y la dentro del sujeto, también va a quedar en un margen, no es que desaparezca, no es que no tengamos que rescatarlo, seguramente siga existiendo, pero el tema es que no va a estar en la cúspide de la pirámide, donde está el hombre controlando y definiendo su positivismo todo cartesiano, todo el universo. Entonces, esto es entrar en un mundo de lo incierto, donde plantear múltiples hipótesis que no tienen verificación incluso, la tecnología falla, a veces no escuchamos un poco lo que hablan, eso también va a tener que ver con una nueva realidad, la modernidad no se permitió nunca la falla. Entonces vamos a tener que ir adaptando un montón de situaciones nuevas, seguramente. No sé cómo va a ser el nuevo, no sé, lo que sí sé es que está bueno que se incorporen cosas que no tengan que ver con lo humano, específicamente. Yo quería decir algo, no sé si hay alguien anotado, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. No, en otros días le comentaba a Fernando una experiencia que me pasó justamente en la práctica analítica, de alguien hablando en su sesión de análisis y de repente oigo una voz que no es la de él y que contesta a algo que él dijo. Bueno, primero pensé que estaba yo delirando y después me di cuenta que no, que era el reloj, que además no me acuerdo cómo es que se llama, ¿esos relojes? Smartwatch. Ahí va. Entonces, ante algo que él dijo, esta persona, el reloj le contestó, no, no, pero eso, no sé, no sé, no, no, porque no. Entonces en realidad me pregunté, ¿cuántos actantes hay aquí, habemos aquí en esta habitación en este momento, no? Eso, y a su vez, digo esto como un ejemplo que es casi cómico, pero no solo cómico, ¿no? Que nos lleva a plantear situaciones muy específicas con las que ya interactuamos, ¿no? No se trata de cosas de un futuro tan lejano. De acuerdo. No sé si hay alguien más que quiera decir algo. Yo pensaba por qué las personas que intentamos practicar el psicoanálisis, no sé si hemos ido como, no sé cuál es la, sino la hemos ido como apropiando de la noción, pero la noción misma de inconsciente es una noción que en principio estaba, sigue estando para mí, pero quiero decir, algo justamente de lo impensable, de lo incognoscible, de un saber que no se sabe a sí mismo, bueno, según la noción con la que quedamos. Y, en embargo, cómo nos cuesta imaginar que hay otras cosas, ¿no? Se ve que, porque creo que tenemos la fantasía como que lo localizamos ahí, al incognoscible o al inaprensible. Entonces, con eso ya está, y con eso ya es más que suficiente, nos trae bastantes dificultades en la vida, pero que, en realidad, nosotros hoy escuchamos una discusión, en una entrevista que le hacían a Timothy Morton, donde decía que él no estaba de acuerdo con Bruno Latour, respecto a que nunca fuimos humanos. Él decía, no, no, fuimos humanos, bueno, solo que cada vez estamos más dejando de serlo. Yo creo que, humildemente, pensaría que ambos tienen razón, que nunca fuimos humanos en el sentido... Nunca fuimos modernos, perdón. Nunca fuimos humanos en zona hara, guay. Nunca fuimos modernos, decía, y Timothy Morton discutía que habíamos sido modernos. Pero, ¿no? ¿Modernos como lo humano? Creo que sí y no. Que sí y no. Que fuimos y no fuimos. En un sentido absoluto, creo que nunca fuimos humanos, en el sentido de pensar como una cierta, como una autonomía de lo humano respecto de otros seres y objetos con los que nos agenciamos. Creo que nunca hemos sido humanos en ese sentido, ¿no? O, no sé, del hombre de Vitruvio, de Da Vinci, en esa especie de... No sé, creo que es parte de la ficción. El propio Lacan se reía de eso. Cuando decía humanos, decía humus. Decía humanos, humus. No más que eso, ¿no? Un humus que habla. No estaba tan lejos. ¿Cómo? No estaba tan lejos. No estaba tan lejos. No, el tema es la supremacía del humano, ¿no? También. De la raza humana. Es como el especismo, el sexismo, el clasismo, el racismo. Son un montón de instancias que cada una, con su propia problemática, se desprenden, obviamente, de una como visión de un sujeto viendo hacia afuera. Eso, de alguna manera, el romanticismo surge con el inconmensurable, ¿no? Del universo, el inconmensurable de la naturaleza. Y, bueno, tenemos un montón de ejemplos. De Turner, Kampard Friedrich, artistas. Un montón. Justo coincide eso con la concepción de lo sublime kantiano. Justo eso coincide con esa expansión de lo que venía siendo la estética, ¿no? Y empieza a incorporar también un montón de otras experiencias, como horrores, pesadillas, ¿no? Y eso también fue un antecedente importante, supongo, para que el psicoanálisis pueda plantear eso que decíamos al principio, Fer. Sí, sí. Ya venía, de alguna manera, una herencia que pautaba. Sí, sí. Y, sin embargo, a pesar de que sigue existiendo eso, también lo que se agrega al campo ese, seguramente también sea un inconsciente artificial. Y que tal vez se podría decir que es lo real, ¿no? También empezar a pensar en lo real, en el azar, de que entre una voz como en tu reloj. También hay esa parte que es de lo real, de lo real la canea. Es que esa es un poco la respuesta, Cecilia. Me parece que un poco la idea del realismo especulativo es como realmente accesar al real la canea, digamos, ¿no? Que para mí es un enigma, ¿no? Deja de ser enigmático si eso podría ser sin mediación alguna, ¿no? Creo que el arte tiene muchas más formas de justamente ponerlo ahí. Pero en el caso de nuestra práctica, me cuesta un poco todavía pensarlo, ¿no? Pero bueno, está interesante. Me cuesta a todos pensarlo como un actante más, como un objeto más. Que tiene además propia ontología. O sea, lo que sucede con cada uno de nosotros es real, ¿no? Por sí mismo también tiene determinadas pautas. Y es como que es inasible para nosotros pensarlo desde ese lugar. Entonces, otra vez aparece el tema de lo incierto y las certezas, ¿no? Es como que también habría que desarticular el nuevo Romeo. Papá que sí. Podemos hacer un laboratorio para cortar todo. Está bueno. Sí, pero a mí me parece que es real. La cañada me parece que todavía es un real del sujeto. Está ligado al sujeto, ¿no? Creo que aquí estamos hablando de un caso real. A las cuatro también, al azar. En general. ¿Cómo? Al azar. Sí, también. Al azar, ¿cómo intervienen el sujeto, no? Sí. Pero todo pasa por el sujeto. Entonces, hay algo ahí que se recupera. A ese punto, lo que más nos cuesta es no recuperar. Es de una dimensión subjetiva. El psicoanálisis tiene algo como de recuperarlo todo hacia esa dimensión. Pero bueno, creo que es una resistencia que tenemos. ¿Podemos pensarnos todos como objetos, por ejemplo? Sí, sí, claro. ¿Podemos dejar de ser sujetos? Claro. Ahí es un tema. ¿Podemos dejar de ser sujetos? ¿Ser todos objetos? ¿Ser todos ser como la mesa? ¿O todos ser como esta pantalla? ¿O todos tener el mismo nivel, digamos, de valor? No sé qué palabra usar. Es como medio difícil de, claro, de discernir, incluso. Porque estamos todos seteados con, desde el humanismo, hace siglos. Y tenemos herencias, gerencias, desde lo que hablamos, de lo que compartimos, incluso hasta lo que cuestionamos. Lo estamos cuestionando desde un lugar que siempre está filtrado por el humanismo, ¿no? Entonces, claro, también pensamos, bueno, capaz que los objetos hacen cosas que nosotros no sabemos. Ok. Pero también podemos pensar que también los objetos pueden no hacer nada. ¿No? Porque también seguimos pensando que todos tendrían que hacer algo, porque desde las susceptibilidades de los sujetos siempre, ¿no? Como que pensamos desde la definición de los sujetos, desde lo que hacen. Ahora, si no hacen nada, si están cansados, si están muertos, si están con una vida que es distinta a lo que pensamos, si no tienen batería, si no sé, ahí. Sí, sí. No, es que me acordé de un video que hizo, bueno, esto que hace Lori Anderson, que hace estos videos, performance, textos, poesía, todo al mismo tiempo. Oye, ya hablaba de un ejemplo de cómo en un barco que en alguna universidad en Estados Unidos, tenían un experimento o un laboratorio donde hacían, encontraban la forma de registrar los sonidos de las plantas, entonces les ponían, por ejemplo, una pieza musical, y luego entonces registraban las vibraciones que la planta hacía como respuesta a esta pieza, y luego además lo hacían con objetos, y los objetos también podían sacar vibraciones, que eran como respuestas a esta, y luego las traducían, traducían esas vibraciones de nueva música, y encontraban que eran como una mimesis de la música que le habían puesto, se me pareció súper interesante. Es un poco lo que dices, ¿no? Claro, y todo eso se suma también con los nuevos materiales, porque estamos en el siglo XXI, y hay un montón de materiales nuevos que aparecen, que no estaban considerados antes, como para ser parte de nuestro cotidiano, y de nuestro hacer, en el caso del arte, por ejemplo. Entonces hay un montón de materiales que quizá vienen pautados, por su propia ontología. Hay muchos artistas que utilizan, por ejemplo, cosas que conocemos como marcas. Hay un ejemplo que parece muy simple, muy banal, pero acá en Uruguay, a las zapatillas deportivas le decimos campeones. El champion era una marca de zapatillas deportivas, y ahí quedó el nombre de campeón. En Estados Unidos la gente habla de los Nikes, y ahora las nuevas generaciones ya hablan de los Jordan. Y en realidad, los Jordan son los que usó Michael Jordan, los Nikes usó Michael Jordan, y se transformaron como objeto, ya en el nombre de una persona. ¿Estamos todos congelados, o soy yo solo? No, no. Entonces, los Jordan, los Jordan son unas zapatillas deportivas marca Nike, que usó alguien que jugó al básquetodo del 90-2000, que se llamaba Michael Jordan, y que la mitad de la gente ya ni sabe por qué se llaman Jordan. Seguramente ese ejemplo que, como les decía, es banal, sirva para un montón de otras cosas aplicables al pensamiento tecnocéntrico. No vamos pensando en seguir pensando en las cosas y ver cómo se cruzan. Decía que, de hecho, pensamos que no está tan lejos, por lo menos, de alguna propuesta de Lacan, donde finalmente sujeto y objeto que causa su deseo, pasan a casi equivaler. Así que, en Lacan, la del tiempo, la pérdida. Gracias, yo tiro fruta. ¿Y qué? Yo tiro fruta. Eso. Bien. Pero bueno, creo que agradecerte, Pila, Fernando, muchísimo. Quedan muchas cosas para seguir pensando y cuestionándonos, pero nada, te agradecemos, Pila, y nada, ojalá. Ah, queremos anunciar el próximo encuentro. No vamos a hablar. Está Mauricio por aquí. No, se fue. Bueno, dentro de 15 días va a estar con nosotros Alejandro Fujigaki y la plática se va a llamar hacia, no, perdón, los límites de nuestros fines y los fines de nuestros límites. Pues, ojalá que nos acompañen. Alejandro es alguien bien interesante que ha trabajado, además, con Viveiros de Castro y que tiene mucho trabajo en el campo de la etnología. Entonces, pues, ojalá que nos acompañen. Y, pues, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gusto verte, Cecilia. Igualmente, Elena. Bye. Gracias, muy interesante. Gracias, hasta luego. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.